bueno en el anterior vídeo ya les mostré cómo estoy haciendo la unión de los hombros sí y una vez unidos ya los hombros que es esta parte voy a tejer la parte lateral que es lo son los costados sí entonces ahora voy a tomar la prenda de un costado y no importa si agarro el frente o el derecho ya quedó definido con la con la unión que se hace en los hombros cuál va a ser el frente y cuál va a ser el derecho de la prenda pero para trabajar y los costados para trabajar los costados no es no es necesario agarrar el derecho o el revés puede ser uno u otro cualquiera de los dos entonces en esa parte voy a comenzar voy a comenzar entonces voy a comenzar por unir mi hilo este nudo no sé de qué bueno no lo puedo quitar porque qué tal si le quito ahí y se me desteje entonces voy a comenzar de este lado y tengo que anudar aquí mi hebra a veces no se sabe ni de qué es tanta hebra bueno entonces lo que voy a trabajar ahora va a ser los costados los voy a trabajar dando una serie de vueltas y aquí voy a levantar tres cadenas una dos tres cadenas una cadenita de separación pero como siempre hicimos cinco cadenas al iniciar cada tira y nosotros aquí bueno yo aquí estoy iniciando una tira entonces aquí voy a hacer cinco cadenas y voy a comenzar a trabajar las casitas aquí a partir de éste de estos puntos que estoy tomando miren con tanta hebra uno se pierde una cadenita y voy a comenzar aquí a hacer casitas sin rellenar voy a hacer entonces una tira de casitas sin relleno entonces voy a hacer todo lo largo de esta fila hasta llegar al otro extremo de casitas sin rellenar y les recuerdo que cuando se trabajan así ya el costado cuesta un poquito de trabajo introducir el gancho porque son las orillas en donde se formaba la primer casita de cada fila entonces esta primera fila obviamente va a costar un poquitín porque hay que ingresar el gancho en una parte aquí que es a donde se formaban esa la primer casita de cada tira pero pues hay que hacerlo porque hay que levantar aquí la primer fila de casitas entonces me voy a ir toda la fila haciendo casitas sin rellenar aquí lo que se trata es de darle amplitud como quedó este un rectángulo un rectángulo en el frente y un rectángulo en la espalda y no quedó tan amplio y no quedó tan amplio entonces hay que darle en los costados amplitud aumentando casitas como lo estoy haciendo para poder continuar trabajando ahora los costados entonces esto que yo estoy haciendo de un lado de las dos partes que tengo aquí ya tengo que hacerlo igual del otro lado entonces lo que voy a trabajar de este lado también tiene que trabajarse de igual forma del otro lado del otro costado si lo que yo trabajé en este costado tengo que hacer lo mismo en el otro costado tienen que quedar iguales exactamente iguales entonces voy a ver cuántas tiras o cuántas filas voy a ingresar en cada lado por ejemplo en este para darle amplitud a esta prenda o a estos rectángulos y así me voy a ir todo todo el contorno de esta orilla hasta llegar al otro extremo entonces tengo que hacer todo esto miren lo voy a mostrar todo esto todo esto todo esto voy a ir subiendo 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 hasta llegar hasta llegar hasta aquí llegó el hombro sí y con eso ya terminaría una parte sea frente o espalda y continúo también en el otro lado hasta llegar hasta el otro extremo sí y cuando llegué yo a esta parte al término de esta fila obviamente le voy a dar vuelta al tejido y voy a continuar tejiendo aquí el diseño de los costados puede ser el que ustedes quieran pueden seguir haciendo casitas sin rellenar haciendo ahorita por lo pronto haciendo unas seis o siete filas agregar en cada costado en todo lo largo del costado de los costados de cada uno seis o siete filas para ver cómo se va a aumentar cómo va a quedar ahí ya depende de ustedes cuántas filas le van a querer meter ya depende de la talla de cada quien y de qué tan amplio quieran este blusón yo le voy a seguir metiendo voy a hacerle primero seis o siete y voy a ver cómo se ve y si veo que le puedo agregar más pues le agrego más antes de hacer la unión completa entonces y se puede trabajar las seis o siete filas de puras casitas sin rellenar o pueden hacer una tira con puras casitas rellenas y la otra sin rellenar es ahí como ustedes quieran ahí ya depende del diseño que ustedes quieran hacer en los costados yo voy a hacer así la primera sin rellenar y la que sigue si la voy a rellenar entonces pues esto es para darle amplitud a los costados y lo mismo que se trabaja de un costado de un lado se va a trabajar en el otro si entonces nos vemos en el próximo video para que se vea como trabajé finalmente los costados y cuantas vueltas les di en total a cada lado para ya comenzar a hacer la unión de la unión de estos costados o el cierre cerrar los costados si así es que nos vemos pues en el próximo video bye bye y y y y y